Dulce sabor a la caña Mujer de ricos placeres Tu cariño no me engaña Porque yo sé que tus besos Son dulces como la caña Eres dulce como la caña Eres dulce como la caña Yo sé que tú padeciste Tuviste tus amarguras Y por eso sé que ahora Tienes mucha sabrosura Eres dulce como la caña Eres dulce como la caña El que me diga que no Yo sé muy bien que me engaña Eres dulce como la caña Y cada vez que te beso El guarapo se derrama Eres dulce como la caña Eres dulce como la caña Con tu cuerpo sandunguero Eres dulce como la caña Si tú te pones mejor Tu cita rica te daña Eres dulce como la caña Mujer de tanto pudor Vas a acabar conmigo Vas a acabar conmigo Eres dulce como la caña Me arrebato cariñito Con tu caminar Eres dulce como la caña Tú me sabes azúcar Tú me sabes a miel Eres dulce como la caña Y dice Tus labios saben a caña Son dulce como la caña Que bueno besan tus labios Mi agarada herida mujer Tus labios saben a caña Son dulce como la piel Que bueno besan tus labios Mi agarada y linda mujer Que bueno besan Mi agarada y linda mujer Que linda eres Mi agarada y linda mujer Como te quiero Mi agarada y linda mujer Eres mi anhelo Mi agarada y linda mujer Pero que dulce tiene mujer Eres dulce como la caña Cuando te toco amorcito La sangre se me daña Eres dulce como la caña Ay, sazóname mamá Ay, sazóname mamá Ay, sazóname mamá Ay, sazóname mamá Ay, sazóname Ay, sazóname Eres dulce como la caña Un poquito de tu miel Lo que quiero de tu ser Eres dulce como la caña De la cintura hasta los pies Eres dulce como la caña Adora, linda mujer Eres dulce como la caña Ay, sazóname mamá 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 Gracias por ver el video